¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver el diagrama de Nassie Schneiderman o también conocido por su nombre el diagrama de N-S y el tercer nombre común de este diagrama es diagrama de Chapin y estas tres maneras de llamar a este diagrama se trata de lo mismo. Básicamente el diagrama de Nassie Schneiderman es un diagrama de caja seccionada que más adelante vamos a ver en dos ejemplos y por definición sabemos que este diagrama es un diagrama de flujo en el que se omiten las flechas de unión y las cajas son contiguas, es decir que las cajas son una detrás de otras. Y aquí tenemos un ejemplo de diagrama de Nassie Schneiderman en el cual podemos observar las acciones sucesivas que se escriben en la caja justo sucesivamente y como en los diagramas de flujo aquí también se puede escribir diferentes acciones en una caja y otro ejemplo muy común del diagrama de N-S es el siguiente, cuando tenemos una condición. Si recuerdan de los diagramas de flujo que si no han visto se los dejo aquí en un link así es como luce un rombo de decisión donde se supone que aquí antecede un programa y después se entra a este rombo de decisión que si sí se cumple que A sea mayor a 2 entonces se hace determinada acción. De otra manera si A no es mayor a 2 nos vamos por esta ramificación y hacemos una acción 2 para llegar a otro proceso. Esto que lo podemos representar a través de diagramas de flujo se representaría en diagrama de Nassie Schneiderman de esta manera. Tendríamos esta caja donde aquí en este triángulo que es la parte superior tenemos la condición que en un diagrama de flujo normal sería un rombo donde tenemos la condición de A mayor a 2 y si A es mayor a 2 entonces nos vamos por este lado a realizar la acción número 1 pero por otro lado si A no es mayor a 2 entonces nos vamos a la acción número 2. y como verán también es un diagrama que nos permite analizar un procedimiento para realizar un programa pero este diagrama de flujo de manera de caja nos va a ser muy útil para los siguientes vídeos que veremos estructuras secuenciales, selectivas, repetitivas y de salto. Así que yo les recomiendo que empiecen con esa lista de reproducción que se las dejo aquí y por lo mientras si les gustó y les quedó claro este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. Bye! Bye!